Conectado, quiero hablar en el último tramo de este programa un poco de la guerra en Ucrania porque llevamos tiempo sin hacerlo y hoy merece la pena porque hay distintos elementos informativos que lo justifican. Primero, como nuestros espectadores sin duda ya saben, a estas horas de la noche, a primera hora de la mañana, pues había un accidente de helicóptero. Se ha reconocido oficialmente, al menos hasta donde yo he leído, hasta hace unas horas, que esto era un accidente y nada más que un accidente, un hecho bélico, en el que han perdido la vida el ministro ucraniano del interior, el viceministro, y otra autoridad, con la desgracia además de que ha caído toda la cúpula, efectivamente. Ha caído en una guardería, han perdido la vida creo que dos críos, mi información, la que tengo en la cabeza hasta hace unas horas, hasta que entré en este plató, era que había dos niños fallecidos y 16 personas muertas. Zelensky, por otra parte, ha hablado hace un rato en Davos, y luego está también Juan, te dejo muy abierto y los distintos temas te los pongo ya sobre la mesa, porque no nos quedan muchos minutos, todo el asunto que tiene que ver con el envío de armas, de tanques en este caso a Ucrania, esto estaba en el ojo del huracán de la polémica, que se sustituyó hace unos días con la dimisión de la ministra de Defensa alemana, y luego también con esa liberación de un paquete de ayuda militar, que ha hecho hace unas horas Joe Biden y la administración norteamericana a Ucrania. ¿En qué punto estamos, Juan? Mira, por referirnos primero al accidente de Monarskirsky, que parece que tiene nombre del señor de los anillos, que padeja. Bueno, esto ha sido un superpuma H25 vendido por Francia en el 2018, un paquete de ayudas financiado precisamente por toda la banca francesa para llevar adelante la venta de ese producto. Estos tuvieron un accidente, creo que fue en Suecia, y se pusieron muy en cuarentena este tipo de helicópteros, ¿no? Eso significa que, bueno, que Airbus es una gran industria, y la verdad es que yo confío más en qué ha sido, y así parece ser que se está reivindicando, qué ha sido, no ha sido un ataque, como Zelensky ha intentado hacer en el foro de Davos, comunicando de que no hay ningún accidente extraño en las guerras. Las imágenes que nos aparecen no ha sido obra de un misil, puesto que no ha estallado, está todo el helicóptero completo, y tal vez se debe a la niebla y a los edificios que no están señalizados, y como tienen que volar muy bajo para evitar los radares rusos, bueno, pues esto ha dado lugar al accidente. Desgraciadamente ha sido, creo que por confirmar al 99% que ha sido un accidente. Es verdad que está descabezado toda la cúpula de interior, todas las relaciones que se tenían con la OTAN se han visto muy mermadas en el tema de contactos y tal, pero bueno, en fin, imagino que se superará con carácter inmediato. Sí me gustaría, porque hoy he subido yo a mis redes, una información que Kissinger, que hoy ha intervinido también en el foro de Davos con 99 años, creo, vamos, para mí es el mayor gurú de las relaciones internacionales, Kissinger ratifica que esto tiene que haber un acuerdo de paz, concesión de territorios, cosa que no le gusta escuchar al presidente Zelensky por rada del mundo, y que ya en el 2014 Kissinger decía que Ucrania siempre ha participado en las grandes guerras con Rusia. Intentar dividir Ucrania de Rusia es un error de la OTAN, lo dice el propio Kissinger en el 2014 y lo acaba de reiterar en el foro de Davos. Pues entonces ya sabemos, Juan, cuál va a ser la conclusión de esta guerra. Pero es que Kissinger lo dijo a los dos o tres meses, señores, o sea, no insistan. Esto va a ser el Níper, porque el Níper necesita el agua para Crimea. Entonces, Rusia no va a dar un paso atrás porque no puede perder Crimea. Entonces, lo tienen muy claro, acaban de conquistar Soledad. Soledad es una posición pequeña, estratégica, porque además tiene las minas de sal, las minas más importantes. Entonces, hasta ahí la acaban de conquistar con miles y miles de muertes por ambos vatos. Pero al final, Rusia, a través del grupo Wagner, ha conseguido la conquista y están haciendo retroceder a la fuerza de Ucrania. Ucrania es verdad que ahora está contando con satélites que le dan la información directamente que no tenía al principio de la guerra, pero también Rusia está haciendo un llamado a todas las empresas privadas de que pueden tener problemas. No olvidemos que Rusia también tiene sus satélites de guerra en el espacio y pueden interferir y pueden causar unos problemas importantes económicos a las empresas privadas. Entonces, a día de hoy, Rusia mantiene el Níper, todo lo que es el río. Pero, lo hemos dicho varias veces en tu programa, no puede perder la zona del río, esa zona que abastece todo el agua dulce para Crimea. Y por lo tanto, pues se mantienen las posiciones. Intenta Ucrania, en la medida de lo posible, traspasar el Níper, pero yo creo que va a ser muy imposible, a pesar de las ayudas que estén mandando todos los países de la OTAN. Claro, porque eso es lo que quería preguntarte, Juan. Este envío, estas ayudas militares que se siguen produciendo en Ucrania, que se están incrementando, los tanques estos famosos alemanes, la ayuda que hoy ha liberado la administración norteamericana, ¿esto va a ayudar a que la guerra sea más corta o a que la guerra se prolongue ad eternum? ¿Qué es lo que parece? Recuerda que lo dijimos en tu programa, que Estados Unidos hace unas inversiones alrededor de 625.000 millones de dólares al año. Y las inversiones que está haciendo en Ucrania, pues alrededor no suman los 50.000 millones de dólares. Comprenderás que con 50.000 millones de dólares, frente a los 725.000 millones de dólares que le cuesta tener actualizado el ejército a los Estados Unidos, son pinos. Es una inversión ridícula. Por lo tanto, todo lo que está invirtiendo Estados Unidos, con todo lo que está obteniendo por las fuertes inversiones que los países OTAN deben de actualizarse en este momento coyuntural, para Estados Unidos sigue siendo un gran negocio. Ahora bien, el problema no es que yo a ti te deposite o te nutra de un armamento de última generación, que no es, además, armamento de última generación. Son casi los desechos, porque los materiales bélicos también quedan obsoletos. El problema luego está en la adaptación. Yo no te puedo dar a ti un misil de vanguardia cuando luego no lo sabes utilizar. Ese es el gran problema que tiene Ucrania. Entonces, también lo que decía Alemania, hombre, hablar de los M48 transformados, como Remolque, etcétera. En fin, los M48 eran de la guerra de Corea, post-Corea. O sea, fíjate qué tipo de material se le está entregando a Ucrania. No se le están entregando los Abrams, no se le están entregando los Leopard, en fin, es decir, estamos todos con la boca chica. Yo, para mí, el índice que hay que seguir es a Henry Kissinger, que es el hombre que realmente tiene una visión global, tiene los contactos internacionales precisos al máximo nivel. Y él sigue reiterando, desde el tercer mes de la guerra de Ucrania y Rusia, que esto no termina sino con una cesión territorial por parte de Ucrania, si es que quiere seguir existiendo como Ucrania independiente. Pues que termine ya de una puñetera vez, Juan, porque está costando cientos, miles de vidas y porque, además, nos está poniendo el precio de la energía por las nubes, pues, claro, no se lo compramos a Putin, pero se lo estamos comprando a los americanos al triple de su valor. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no olvidemos que España, en el 2022, hemos incrementado un 45% las importaciones de petróleo ruso. Es decir, que aquí todo el mundo por detrás está jugando... Aquí todo el mundo pilla, con perdón de la vulgaridad. Exactamente. Pero bien, cierto y verdad, como bien señalas, que el gran negocio lo están haciendo los Estados Unidos. Lo están haciendo porque estamos comprando ese gas licuado que viene a tres veces su valor. En fin, que es un gran negocio en todos los sentidos, armamento, energía, etcétera, para los Estados Unidos, esta guerra de Rusia. Don Juan Solaeche, que como siempre es un placer, amigo, tenerte y que nos des estas lecciones magistrales de geopolítica y, en este caso, esta noche, acerca de la situación del tiempo real de la guerra en Ucrania. Cuídate mucho y te envío un abrazo. A ti siempre, amigo. Igualmente. Gracias.